Urgente, denuncia ciudadana. Dicen que dentro de la terminal terrestre de Guayaquil hay un inconveniente en cuanto a usuarios de la cooperativa posorja, ya que se les ha vendido boletos cuando no hay carro que salga. Imagínense la situación que está pasando ahorita en el terminal terrestre de Guayaquil. ¿Qué opinas al respecto? Gracias.